Y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá informó que para garantizar el suministro continuo de agua para todos los usuarios de la ciudad, en especial en la actual coyuntura que tiene que ver con la emergencia del país por el COVID-19, realizará varias obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores. Hoy se realizarán empates en la red de dos barrios de Kennedy, mientras que en uno de los mártires también se hará un adelanto de lo que será el ataponamiento de acometida. Esta mañana se llevará a cabo cortes de agua en 23 barrios de las diferentes localidades de la ciudad, entre ellos Kennedy, Suba y Chapinero. Vamos a empezar con este, el primer corte que está programado para hoy 13 de diciembre. En los mártires, en el voto nacional, será de 8 de la mañana y durante las próximas 24 horas. Vamos al siguiente sector que va a tener corte de agua, también corresponde al día de hoy, será en la localidad Kennedy, en los barrios Provivienda y Floralia, de 10 de la mañana durante las próximas 24 horas. Esto es lo que le comentaba, que eran los empates de red de acueducto. En el siguiente gráfico vamos a observar cuáles son los otros cortes que se tienen programados. Esto ya será para este martes 14 de diciembre en la localidad Chapinero, en los barrios Chicó Norte, segundo sector, Chicó Norte y El Chicó. Será desde las 10 de la mañana durante las próximas 24 horas. Este trabajo será de desvío y empates de red de acueducto. Vamos a la siguiente gráfica donde vamos a observar la nueva advertencia que hace la empresa de acueducto y alcantarillado. Corresponde a la localidad Chapinero, en el barrio El Refugio. Será desde las 9 de la mañana durante las próximas 24 horas. Esto corresponde a las advertencias que se hacen para mañana martes. En el siguiente gráfico vamos a tener también acá la localidad de Suba. Mucha atención en los barrios Vereda, Suba, Cerros 2, Iragua, Casablanca, Suba, Portales del Norte, San José, Quinto Sector y Gilmar. Desde las 10 de la mañana. Así que estén muy atentos en las próximas horas para que puedan recolectar agua. Y no los vaya a sorprender este corte de agua. Será por empates de red de acueducto. Recuerden, este martes 14 de diciembre en el sector, en la localidad Suba. Vamos con el siguiente gráfico. Nos hace advertencia en la localidad Kennedy, en el barrio Hipotecho y Provivienda Oriental. Será desde las 8 de la mañana. Tienen tiempo para que vayan recolectando el presidado líquido. Y no los sorprenda este corte de agua. Será por renovación de accesorio de acueducto. Y vamos con el otro gráfico en donde también nos hace una advertencia en esta misma localidad en Kennedy, en los barrios Santa Catalina, Boite y La Campiña. Desde las 10 de la mañana durante las próximas 24 horas será mantenimiento preventivo. Y vamos con la última advertencia. Recuerden, esto se está hablando del día 14 de diciembre, este martes, para que estemos atentos. Localidad de Kennedy, en los barrios Campohermoso, Patio Bonito, Patio Bonito 2, Saucedal y Tairona. Desde las 10 de la mañana y durante las próximas 24 horas, empates de red de acueducto. Lina, usted tiene más noticias y esta información de servicio para la comunidad.